¡Hola! Sean bienvenidos todos ustedes a mi nuevo canal. Libros del mes de alguien llamado Raisa Reveles. Curioso, decidí darle play y en el momento en donde el video comienza y vi a esta chica emocionada por las últimas lecturas que había hecho, tuve una revelación. Yo siempre fui un lector un tanto inconsistente. Había ocasiones donde leía tres libros y dejaba de leer por un tiempo, leía otros cuantos y otra vez lo dejaba. Pero ver esos 9 minutos con 45 segundos me cambió la perspectiva y me hizo saber que leer también podría ser cool. Descubrí un mundo nuevo, uno donde por primera vez en mucho tiempo sentí que pertenecía por completo. Bookshop tours, book halls, resúmenes de lecturas, todo parecía tener mi nombre escrito en ello. Comencé a enamorarme poco a poco de la comunidad, a adentrarme en esta nueva red de videos que no sabía que existían y involucrarme con las dinámicas que revolvían en mi pasión más grande, la lectura. Comencé a conocer gente de todas partes del mundo, a personas que, igual que yo, sentían un gran amor por los libros y las historias que contienen. Estas personas me han acompañado por momentos felices, momentos tristes, difíciles y sencillos. Encontré un refugio en los videos de ellos y encontré la oportunidad de verme reflejado. Poco a poco sentí cómo esas personas se volvían mis amigos, de esos que pasa lo que pasa están para ir cuando los necesites. Y, citando una canción muy popular, de ellos aprendí. Se convirtieron en guías, en inspiraciones y en esos muros donde me podía recargar si lo necesitaba. A partir de esa noche del 31, mi vida cambió para bien. Me había vuelto enamorarte de la lectura y encontré una comunidad donde lo que a mí me gustaba no era considerado aburrido o tonto. Por mucho tiempo eso fue suficiente. Hasta aquí ya no lo fue. Gracias a eso, nació My Own Little Book Show. El haber visto a tanta gente disfrutar hacer videos y enamorarse de la lectura con cada wrap-up que hacía me dio la espinita de querer hacer mis propios videos. No es mentira, cada video que veía automáticamente me hacía pensar, yo también podría estar haciendo eso. Hubieron varias cosas que me lo impidieron al inicio. Que la escuela, el tiempo, qué tal si las ganas se me quitaban después, qué tal si mis amigos la encontraban y me decían algo y un montón de excusas más que me estaba poniendo yo solo. Hasta aquí un día dije, ya basta, eso es lo que quiero hacer y no me importa lo que los demás digan. 12 meses después y seguimos aquí dándole duro. Desde el primer video que publiqué comencé a sentir esta nueva felicidad que antes no sentía. Sorpresivamente, el pararme frente a una cámara y hablar solo por mucho tiempo me salió natural y nunca dudé de lo que estaba haciendo. Comencé a agarrar el cariño al proceso, a grabar, a exportar los clips, editar, hacer la portada del video, publicar y presentar el producto final y por primera vez en bastantes años me convertí en alguien genuinamente feliz. He tenido experiencias inolvidables en este canal y he grabado tanto que cada vez que me pongo a rememorar no puedo evitar que una sonrisa se forme en mi cara. He gritado, llorado, fantaseado, amado y disfrutado tanto con mi pequeña pared blanca y mi cámara parada frente a mí. He hecho lo que quiero, como quiero, cuando quiero y si quiero y en cada video he dejado una parte de mí. Estoy de lo más orgulloso por lo que he alcanzado hasta el momento y por la persona en la que me he convertido. Mi canal ya no es solo mi pasatiempo, es mi segunda casa y todos y cada uno de ustedes siempre están invitados a pasar. No me queda más que decir gracias, querido Booktube. Gracias por hacerle saber a ese niño de 13 años que se puede ser grande y gracias por nunca haberme dejado solo cuando más lo necesitaba. Esto es My Own Little Bookshelf y se quedará para largo. Y eso fue todo por mi carta de amor a Booktube, señores y señores. Espero les haya gustado mucho. Llevo varias semanas como escribiéndola, redactándola y de verdad tratando como de representar todo lo que siento con esta comunidad en esa carta que acabo de hacer para mi aniversario en Booktube. Hoy se cumple un año de que pues comencé en este lugar y la verdad no puedo creer que ya pasó tan rápido un año. O sea, todavía me acuerdo cuando dije a mi mejor amiga, ¿sabes qué? Me lo voy a aventar, no me importa, voy a empezar mi canal. Y de verdad yo creo que sí ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque de verdad me he dado cuenta de que el grabar videos, el pararme enfrente de la cámara, ponerle a grabar, luego en el exportar los videos en mi computador, en editarlos, en echarme todo el proceso que hago para producir un video. De verdad me trae una felicidad muy, muy impresionante. No lo sé muy bien por qué, pero el tener como este espacio para hablar de lo que más me gusta que son los libros, como que me da la oportunidad de como separarme un poco de mi vida en general. Ahorita pues con lo de la carrera, con lo familiar, todo, pues sí está como un poco egeteado, ¿saben? Entonces el tener este espacio para simplemente olvidarme de todo lo demás y de hablar de libros y de poder compartir con ustedes y el poder literalmente hablar, gritar, todo acerca de mis libros favoritos, pues sí me ha hecho muy, muy feliz, la verdad. Eso sí, me arrepiento muchísimo de no haber abierto mi canal antes, o sea, yo desde que secundaria tengo la idea de estaría padre abrir un canal de booktube. Más que nada porque, pues, cuando descubrí la comunidad y estaba viendo todo lo demás, dije, wow, o sea, esto es algo que me gustaría hacer. En especial pues cuando veía a los booktubers mexicanos que en ese entonces a los que yo veía era Vale Bigotes, a Clau, Raiza, Alberto, Alexis, esta Mariana G de I am a Broken Girl, Teba de Lluvia de Octubre, o sea, esta chica me encantaron sus videos y hace muchísimo que no sube tan bien. Ahorita ya veo a una de esos que veo a Clau nada más. Y lo que más me sorprendió es de que, uno, casi todos eran de Monterrey y dos, muy pocas veces puedo contar con una mano a la gente que había de mi edad en la comunidad. Había dos booktubers que yo veía, una era Geraldine de Lunática por leer, que ya no hace videos. Me gustan muchísimo lo que hacía porque era la primera persona que estaba como muy cercana a mi edad, con la cual digo, ah, sí, podríamos compartir las mismas lecturas, podríamos tener como los mismos gustos. Y luego también un chavo que se llamaba Santiago Aguilera, que tampoco ya no hace videos, que también era un chico de mi edad que hace videos. Entonces, pues, ya cuando por fin decidí, digamos, abrir mi canal, como que lo hice además para tener como un diario porque les he dicho que mi canal lo trató como mi espacio, como mi lugar donde voy a dejar documentadas varias cosas. También lo quise hacer porque sé que puede que haya gente que se sentía como yo cuando veía a todas estas personas y sí les gustaba su video, les gustaba su contenido, pero que hasta cierto punto se podían identificar con ellos porque estaban en puntos muy diferentes de su vida. Yo dije, puede que haya chavos de mi edad, chavas, lo que sea, sí les guste booktube y todo y sí puede que, digamos, viendo a alguien que se aparezca a ellos, este, los pueda como ayudar o los pueda, digamos, hacer que vean como el contenido de una manera diferente porque sé que yo me sentía así, ¿saben? Entonces, pues, también por eso quise abrir mi canal. Estoy muy feliz con lo que he logrado hasta el momento, estoy muy feliz con cada y uno de los videos que les he publicado en toda la historia de mi canal. No hay ningún video del cual me arrepienta y eso se debe a que he hecho lo que quiero cuando quiero, donde quiero y como lo quiero hacer, ¿saben? Nunca me he puesto barreras, nunca me he dicho, ah, no, esto puede que no vaya a triunfar tanto como en otros videos. A mí, la neta, eso me ha valido madres hasta el momento. Yo he estado haciendo lo que quiero y lo que he estado haciendo me ha estado haciendo muy feliz. Pues sí, estoy muy emocionado por lo que se viene en el futuro para mi canal, para lo que nos pueda traer el siguiente año. Estoy decidido a continuar como lo he estado haciendo justamente este 2019. Nunca me ha preocupado, tipo, la cantidad de suscriptores, la cantidad de visitas porque sé que inevitablemente, pues, obviamente va a haber gente que reciba más que otros porque, pues, la comunidad, especialmente en Booktube Español, ya está muy establecida. Ya tenemos a los tres grandes Booktubers, ya tenemos como a la gente que normalmente suele y dice, ah, ella es la Booktuber mexicana. Pero, pues, eso nunca me ha preocupado. Yo sé que va a llegar gente, se va a ir gente y yo nada más estoy con los brazos abiertos para aceptar cualquier posibilidad. Y, pues, sí, espero de verdad les esté gustando como este proyecto que traigo que es My Own Little Bookshop porque he puesto sudor, lágrimas, pudor, todo, como cada fibra de mi cuerpo ha estado metida en la producción de mi canal y todo lo que he estado presentando. Y, francamente, estoy muy orgulloso, la verdad. O sea, estoy muy orgulloso. Espero les haya gustado este video. Espero les haya gustado como esta pequeña reflexión. Y sigan leyendo, es lo que más que les puedo decir. Sigan leyendo. Y si ustedes, tal como yo, hace varios años, tenían esa espinita de, ay, quiero abrir un canal pero me da miedo, háganlo, háganlo. Porque, francamente, sí, es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y, sí, si lo pudiera haber hecho desde antes, lo habría hecho de seguro. Así que, háganlo si lo quieren hacer. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchísimas gracias por todos los comentarios, por todos los likes, por todas las visitas e incluso por cada reproducción que le han dado a mis videos. Y, de verdad, muchísimas gracias también por haberme dado la oportunidad y por haberme permitido el, digamos, aparecer en su caja de suscripciones. Los quiero mucho. Ya me estoy poniendo sentimental, así que ya voy a cortar este video. Muchísimas gracias, de verdad. O sea, yo creo que es lo que mejor que puedo decir. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Y, de verdad, prepárense, que se vienen cosas muy buenas. Y estoy muy, muy emocionado por todo lo que, pues, pinta el futuro, ¿saben? Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Si no quieren, no lo hagan, no hay problema. Mi nombre es Fernando. Que viva Bluetooth. Que viva toda la gente que hace videos en YouTube. Porque, de verdad, vamos a citar un libro bastante popular. Todos merecemos recibir una ovación de pie, al menos una vez en nuestra vida, porque todos nos enfrentamos al mundo. Ya no sé qué más decir, así que ya voy a cerrar este video. Muchísimas gracias y, pues, nos vemos en un próximo video. Bye.